Todos estaremos de acuerdo en que las bandas sonoras son una pieza fundamental en los videojuegos, dado que ayudan a construir un verdadero ambiente que haga que la experiencia vaya más allá de un simple entretenimiento, sino que nos entregue algún momento hermoso y memorable, que más que hacernos llorar porque sí, nos genera verdaderos sentimientos emotivos y nos puede llevar hasta la depresión. Estas tonadas musicales suelen ir acompañadas de algún momento que te quita el aliento y te duele en el corazón, por lo que quedan advertidos. En este video vamos a ver mi top 10 de las bandas sonoras o canciones más tristes de los videojuegos. Evidentemente es imposible encapsular todo dentro de un mismo top, por lo que antes de empezar déjenme en los comentarios qué soundtracks faltaron y cuál es su favorito. Y sin más que decir, comencemos. Subjetividades aparte, Red Dead Redemption 2 tiene que ser el mejor juego jamás hecho, y esto es gracias a que Arthur Morgan es el mejor personaje jamás hecho en un videojuego. El arco de redención que nos muestra este personaje es único, a través de una aventura sin igual en nuestra industria. Y eso no habría sido posible si él no nos hubiera dejado ver su alma a lo largo de tantos momentos que compartimos con él. Es verdad que nosotros elegimos por qué camino lo llevamos, pero el final es inevitable, y salvar a nuestro hermano John Marston lo es también. Por lo que antes de la batalla final, es indescriptible la sensación que tenemos cuando en medio de esta cabalgata final, suena That's the way it is. Un soundtrack único que resume toda nuestra aventura. Sentimos que tenemos esperanza, que podemos cambiar nuestro destino, pero el final es el final, y siempre llega. Lo bueno es que nos arrepentimos a tiempo y pudimos darle a nuestra vida una utilidad, aunque para ello hayamos tenido que morir. Al fin y al cabo, así es el camino. Creo que es indiscutible que Majora's Mask es el juego más oscuro y tenebroso de toda la saga Zelda, pero eso no le impidió tener momentos que rompían corazones, como los que se daban gracias a la canción de curación o Song of Healing. Esta canción nos la enseña el vendedor de máscaras y permite que cualquier criatura que esté más allá de la muerte, que se encuentre errante por el mundo, pueda descansar en paz y unirse a nosotros como una máscara. Esta canción la usaremos con varios personajes a lo largo de la aventura, personajes que fallecieron por alguna terrible tragedia, pero esta hermosa melodía nos permite ver sus últimas voluntades y librarlos de sus tormentos, dejándolos descansar en paz y legándonos sus sueños y esperanzas. Sin dudas una canción bellísima, melancólica y triste, pero con un hermoso significado. Personalmente adoro la música de Valve. Tanto Half-Life como Portal tienden a transmitir esa sensación tan surreal y críptica, creo que es algo general de los videojuegos anteriores al 2009, pero si los miras con mucha atención, podrás ver como todos comparten ese sentimiento de soledad, ese al que vuelves adicto en un instante, ese que te da confort. Durante el juego estamos realmente solos. A veces, por según qué cosas, creo que perdemos la dimensión de nuestro estado. El aislamiento total, el completo abandono. Todo eso y más es lo que me transmiten juegos como Portal y sus bandas sonoras, que especialmente esta, nos hacen llegar al fondo de nuestra autoestima y aún allí encontramos el amor para sobrellevar el abandono. Si pudiera describir a Hollow Knight en dos palabras, serían simplemente soledad y melancolía. Pero Hollow Knight no es un juego precisamente triste, no es una soledad incómoda. Más bien diría que es reconfortante. Cada escenario está diseñado para hacernos sentir algo tristes, pero alegres al mismo tiempo. Cada sitio al que vamos pareciera estar específicamente hecho para matarnos, pero aún así nosotros logramos anteponernos a todo y a todos, con tal de seguir siendo esa pequeña luz resplandeciente en un mundo sin esperanza. Pero dentro de todo eso, siempre vamos a tener a alguien con quien hablar, vamos a tener un banco en el que sentarnos, un amigo con el que compartir un momento especial. No todos hacemos eso lo seguido que deberíamos. Tenemos la mala costumbre de centrarnos en lo malo y en la oscuridad a nuestro alrededor. Lo que no comprendemos es que en vez de escapar despavoridos por esa misma oscuridad, debemos enfrentarla y hasta cierto punto abrazarla, para que cuando manifieste su verdadera forma, veamos que no es más que nosotros mismos, no más sueños. Gears of War tiene que ser uno de los juegos que mejor representa lo que significa una hermandad. La familia que construyó el pelotón Delta es algo que sorprende dentro del contexto de la saga Gears, que trasciende toda la violencia y horrores de la guerra. A lo largo de la aventura sufrimos la pérdida de muchos hermanos en armas y cada uno dolía más que el anterior, pero sin dudas ninguna fue tan dolorosa como la muerte de Dom. Dominic Santiago fue un personaje que nos acompañó durante toda nuestra cruzada, que poco a poco nos dejó ver sus matices y que nos demostró que no era un soldado más. Nos enseñó que hasta el hombre más duro tiene sus sentimientos y su arco de personaje finalizó básicamente con la muerte de su esposa. Después de eso no fue más que un muerto en vida, que vagamente sobrevivía, pero que seguía ahí para Marcus, en todo lo que éste necesitara. Tanto fue así que cuando llegó el momento y las cosas se pusieron de verdad complicadas, no dudó en entregar su vida con tal de proteger a Marcus y el equipo. Todo por protegerlos de un mal mundo. Cry of Fear es para muchos una obra maestra, para otros un sinsentido. Yo podría decir muchas cosas sobre él. El juego es verdaderamente especial para mí, pero trataré de mantenerme breve. Sophie significaba todo para Simon. Era una de las pocas cosas que le daba sentido a su penosa existencia. Trató de guiarnos durante este infierno, no para encontrar una salida, sino para encontrarnos a nosotros mismos. Ella repentinamente se... y nos deja solos otra vez, con un duro golpe en el pecho. Pero Simon no tiene mucho tiempo para pensar, ya que si quiere seguir avanzando, tiene que superar a Sophie. Muestra de esto es la escuela, donde si enfrenta a su pérdida, la verá como un lugar solitario, vacío, pero extrañamente acogedor. Seguro. No es más sino el recuerdo del lugar donde conoció al amor de su vida. Este camino por la escuela y el metro, con la ciudad lluviosa, no es más que una representación del corazón de Simon, que no puede parar de llorar la pérdida de su amada, y que a estas alturas, no puede hacer más que perderse en un triste solo de guitarra, para intentar superar la pena. ¿Qué paradójico tiene que ser poner una canción que lleva a la alegría en su nombre en un video como este? Pero esta melodía, tal y como su obra, es más que eso. Es una tragedia, pero al mismo tiempo es una épica. Esta tonada da por finalizada nuestra aventura, una en la que recorrimos una infinidad de tierras muertas, abandonadas y solitarias, únicamente habitada por aquellos seres, aquellos titanes colosales, que, a decir verdad, no eran enemigos ni nada, solo eran bestias que se pusieron en nuestro camino. En Shadow of the Colossus, vivimos una aventura que nos permitió encariñarnos de Agro, nuestra única compañera durante nuestra aventura, y que también nos la quitó. Vivimos una aventura que supo cómo hacernos disfrutar de cada victoria, pero también supo amargarnos por las consecuencias de estas mismas. Shadow of the Colossus es una obra que nos permitió acabar con todo a nuestro paso, incluidos a nosotros mismos, pero que al final le permitió a aquella por la que peleamos y aquella que nos acompañó, vivir tranquilamente junto a una versión nuestra reencarnada, purificada, libre de todos nuestros pecados, libre para vivir en la tierra de la felicidad. To The Moon es un videojuego que deja todo el peso de su trama en la música, y la verdad es que en cualquier otro juego estaría mal, pero aquí es diferente. Las tonadas que tiene To The Moon, pese a haber sido hechas por un equipo humilde, están a otro nivel. La historia que el juego quiere contar es tremendamente emocional, y nos plantea la pregunta, si murieras hoy, ¿estarías contento con tu vida? Las personas realmente no tenemos idea de cuándo será la última vez que cerremos los ojos y jamás los volvamos a abrir, y frecuentemente vivimos como si ese momento nunca fuera a pasar, pero la verdad es que nada es eterno. Tampoco es como que el juego quiera sembrarnos del constante miedo de que en cualquier momento vamos a morir, es más una oda a la vida, a disfrutar cada pequeño momento y vivir de la mejor manera. La vida es lo que nosotros queremos que sea, podemos ahogarnos en el dolor, o luchar por alcanzar nuestros sueños y metas. Quizás nosotros no tenemos la suerte de modificar nuestros recuerdos, no todos tenemos segundas oportunidades, no todos nacemos como extraños, solo nos queda aferrarnos a la vida y tratar de cumplir ese sueño de viajar a la luna. Quizás esto les parezca una vanidad, creo que seré el único en estar de acuerdo con esto, pero la música del trailer de Dead Island me parece brutal. Sé que Dead Island no es un juego profundo, para nada, la historia no cuenta nada. El juego es por momentos estúpido, violencia por violencia, y en el trailer no hay mucho más que reírnos de lo tragicóbica que es la situación de que en un sitio paradisiaco se libera un apocalipsis zombie, pero no lo sé, me parece innegable que esta canción es oro y en cualquier otra situación, en cualquier otro juego, sería una obra maestra. La tristeza es un sentimiento que en ocasiones es difícil de describir, tiene tantas causas y tantas consecuencias que es algo realmente amplio, soledad, melancolía, frustración, abandono, son tantas las palabras que podemos asociar con ese sentimiento, es tan personal que todos lo vivimos de una manera distinta, pero creo que todos podemos estar de acuerdo si digo que Halo 3, ODST y sobre todo las calles de Nueva Mombasa, son una perfecta representación de lo que la tristeza es y de cómo se siente. Este juego fue específicamente diseñado para sacarnos de la fantasía de ser un Spartan y atarnos a las limitaciones de un cuerpo humano corriente, pero no es solo eso, este juego nos coloca en una situación infernal, dejándonos solos en una ciudad devastada y tomada por el Covenant, sin nadie a quien acudir, sin nadie en quien apoyarnos, sin una palabra que decir, sin un mundo que la escuchara. Este juego más que ningún otro, esconde en estas solitarias calles una representación de cómo es estar en nuestra propia mente, atados a nuestros demonios. Muchos no necesitamos vivir traumas o experiencias horribles, a veces la soledad es algo que se extiende a todo, es inevitable y tenemos que saber convivir con ella, eso es lo que significa difference from darkness. No solo nos movemos entre tanta oscuridad, entre tanta lluvia, aprendemos a vivir con ella y no sé si soy el único, pero después de un tiempo empiezo a ver belleza en ella. Somos diferentes, pero la aceptamos, la abrazamos y hasta nos cobijamos con ella para atravesar las dificultades. Dejamos de verla como un inconveniente y empezamos a verla como ese aliado que tanta falta nos hace. Esa voz que nos gustaría que nos acompañe, pero es mucho mejor de lo que podríamos pedir. Es la mejor compañera, es el mejor confort, porque a pesar de nuestras diferencias, nos acepta como nadie jamás lo hizo. Y bien amigos, eso fue todo por hoy, ese fue mi top de las bandas sonoras más tristes de los videojuegos. De verdad que fue un top difícil de hacer porque todas estas tonadas me traen algo especial y la verdad es complicado no emocionarme mientras las escucho, mucho más haciendo un video sobre ellas, pero quería compartírselas y creo que salió un buen resultado. Ahora quiero que por favor ustedes en los comentarios me digan todo, si les gustó esta selección de bandas sonoras, si creen que me olvide de alguna. Lógicamente un top 10 no alcanza para recoger todo este gran tema, por lo que por favor déjenme sus bandas sonoras favoritas, saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Un saludo muy especial a los miembros del canal, ya saben que su colaboración me ayuda mucho a que pueda dedicarme a hacer videos de manera más seria y si no eres miembro y aún así quieres apoyarme, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo siga trayendo más videos como este. Y ya sin más que decir, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho el video, recuerden que yo soy J. Naranjito y como siempre nos vemos la próxima. Adiós.